Vamos a tratar de arrancar esto... Allá en las corrinas de la oscuridad... Mi carro está bueno, es un grande metal... Hola, hola gente, ¿cómo están? Estoy llegando al lugar donde tengo que cargar, aquí al norte de California, una zona muy linda... Y bueno, se los quiero mostrar porque la verdad que está muy precioso... Es montaña... Estoy reseteando en verdad, así que tengo todo el tiempo del mundo para hacer esto... Así que bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata esta zona... Y bueno, espero que les guste... Lo que voy a cargar aquí son maderas, mañana a las 8 de la mañana... Como les contaba, estoy reseteando... Estuve teniendo problemas con el embriague del camión y la verdad que está muy exigente este camino... No tanto aquí, pero estamos a gran altura... Y no sé si voy a poder llegar, porque el viaje es hasta Texas... Son como 1.800, 1.900 millas... Y bueno, tiene esta parte que es bastante brava... Con una subida bastante grande y también bajadas... Así que bueno... No sé cómo se va a comportar el camión, voy a tener que hacerlo muy suave toda esta parte... O sea, cargo mañana y la entrega es el viernes por la mañana... Ya la compañía sabe los problemas mecánicos que tengo... Y están preparados para... En caso de que... De que necesite... Buscar un lugar donde... Donde poder hacer reparar el embriague... Porque me parece que ya... Ya no tiene embriague, estuvo patinando un par de veces... Y... Hasta me patinó vacío... Y mañana lo voy a cargar mucho, lo voy a cargar al límite... Aquí creo que tienen balanzas y bueno, te cargan hasta el límite... Así que... Realmente creo que no la voy a hacer... Pero... Quién sabe... Vamos a ver... Vamos a ver... Yo siempre suponiendo... Voy a... Voy a esperar... Que pase lo que pase... Qué le vamos a hacer... Así que... Hoy descargué temprano... Ahí en la base militar... La verdad que... Hacía mucho calor... Nos estuvieron afuera... Esperando... La pasé bastante mal... Y... Cuando terminé estaba como deshidratado... Insolado... No sé cómo se dice... La cuestión que me sentía mal... Y me puse... Me tiré a... Miren... Aquí hay... Hay lugares de esparcimiento... Hay lagos... Ríos... La verdad que todo esto es muy bonito por acá... Me sentía mal... Me tiré... Comí... Me tiré a dormir un rato... Y ya me repuse... Así que... Digo... Bueno... Estaba buscando un lugar lindo para tomar fotos... Ya que era mi día libre... Y no... Bueno... Ahí donde estaba no me gustaba... Entonces decidí agarrar para este lado... Ya que está... Me acerco a... Al lugar de carga... Así que ahora estamos a 5 millas... El lugar de carga... Y bueno... Vamos a... Ya voy a estar preparado para mañana a las 8 y media... Ir y... Y cargar mi carga... Así que bueno... Vamos a... Hacer este último tramo con un poquito de música... Ah... La verdad... Está bien... Es decir... Cómo cuchar... ¡Suscríbete al canal! 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 flora y fauna que es protegida. Es un trabajo entero de la comunidad. Vámonos. Vamos a cargar. Un poquito temprano, pero es que siempre hay que llegar una hora antes. Yo estoy una hora y media antes. Es que ya me quiero ir de aquí. Vamos a ver cómo nos va hoy. Nada, a una milla y media estoy del lugar. Pero bueno, vemos un poquito el pueblo. A la mañana temprano. Ayer lo estuve caminando un poquito. Está lindo, la verdad que es muy lindo. Vamos a ver cómo se comporta el embriague. Si me permite salir de esta montaña. Me voy a dar cuenta rápido. Voy a preguntar si hay alguna otra salida mejor. Pero la verdad que viéndola con el GPS, estamos todos rodeados de montaña y no hay forma. Hay que agarrar la cuesta esa y una bajada también grande. No creo que vaya a filmar ahí porque voy a tener que estar con los cinco sentidos para ver si me patina. Voy a tener una o dos veces, una o dos chances para frenar el camión. Y si la pierdo, me lo puedo romper, me puedo matar o puedo matar a alguien. La verdad que es muy hermoso aquí, eh. Muy bonito todo Parece vacacional Turístico En invierno se debe poner Bastante frío también Voy a entrar por aquí Voy a entrar por aquí Y aquí está el aserradero Y hay un museo también Hay un museo del aserradero A ver si después puedo tomar una fotita Voy a parar aquí Voy a caminar porque estoy muy temprano Y no quiero armar bronca Resulta que como les venía diciendo Llegué temprano Me pusieron a esperar Tienen un camión antes Para cargar Y aquí al costado Está este museo También les dije Así que vamos a ver un poquito Las máquinas antiguas Que usaban para Para trabajar Bueno aquí hay un camión Cisterna A ver qué marca es Daimon Daimon Miren La cabeza plana Seis cilindros Bueno aquí hay un Kenwood Muy potente Muy grandote Este es para llevar troncos ¿Qué les parece? Torrita Spider car Esto servía para hacer reparaciones en las vías Ya me estoy terminando el museo Aquí un panel truck Así se llaman Un Chevrolet 1956 Que servía para llevar a la gente A ir a cortar Un poquito de la historia de la compañía Me parece Fantástico Ahora creo que Me va a buscar la persona Allá está la persona Así que me voy a cargar Me olvidé de mostrarles Qué es lo que llevo Las maderas Cómo las amarré Solo straps Nada Nada sofisticado Hacía los apurones Porque Me estaban apurando Ahora mismo estoy en el En el descanso de media hora Obligado después de Bueno Yo lo tomo al mediodía A mediodía Lo parto a las horas A la mitad Y descanso Y a ver si me puedo tirar un sueñito Aunque sea de 10 minutos Para Para relajar Estoy acá en la US 95 En Nevada Y voy camino a Las Vegas Es mi primer parada Para descansar Bueno gente Que la pasen bien Nos vemos el próximo video Gracias por el apoyo Bye 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 Gracias.